Nunca, nunca, nunca van a ser así Nunca, nunca, nunca me vestirme así Nunca, nunca, nunca escucharé la voz de la radio Prensa o la televisión En internet nada que ver Música Nunca, nunca, nunca van a ser así Nunca, nunca, nunca me vestirme así Nunca, nunca, nunca escucharé la voz de la radio Prensa o la televisión La televisión Vengo al corazón La televisión Vengo al corazón Vengo al corazón Vengo al corazón ¡Gracias!